Hola que tal amigos del mundo, Xbox Conker Life and Reloader Un juego de, también del primer Xbox Vamos a verlo a 4K, aunque bueno Se va a quedar un poco deslucido precisamente por este formato 4-3 Pero vamos a ver porque si vierais la Cinemática inicial Como se ve, como le pasan los años por encima Y como se ve de limpio ahora no tiene nada que ver Ya estoy viendo aquí a nuestras ardillas Completamente locas Capítulo, juego 1 Juego 2 Es Raid completamente Es lo que era Raid o Raid En su día a 100% Pura esencia ¡Onda X! Un juego raro, raro, raro Fijaros que maravilla, que bien se ve de verdad Como vuelven los clásicos a la vida Con estos remasters, con estas remasterizaciones Esta retrocompatibilidad, que gran servicio de verdad que están haciendo Esto me recuerda casi un poco a lo que sería la naranja mecánica Ese inicio Ese inicio ¿Quién pensaba? ¿Quién pensaba eso? Pero ¿Cómo se ve de esto? ¿Quién dice? Y a quién de esos raroes que se ve de mi trono? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Un largo lector Vosotros Y te lo diré Y todo empezó ayer Y que día fue ¿Qué es el día? Es lo que se llama Un mal día Un mal día Bueno, Conquer Bad Fury Day Conquer, Life & Reload Simplemente es el remaster De esta versión Sin ningún tipo de censura Y además Le unían el live, para poder jugar online de hecho, por eso se llama Conquer Live and Reloaded El nombre es de la casa de Barry No puedo responder el teléfono, obviamente Pero si te dejaste su nombre y número Y me llame, chau ¡Barry! ¡Barry! ¡Barry, si te pido, pick up! ¡Barry! 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 ¡Barry, si te pido! ¡Oh, bueno! ¡I voy a estar un poco tarde! Bueno, met up con un par de gente y están off de mañana para un... ...no sé, no sé ...fights and war, o algún lugar Anyway... Um... I'll see ya Love you I think she bought it Conquer! Put the phone down Oh... Right Who drowned is it? Yo What, again? Okay... Did someone lend me a fiver? Uh... 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 I don't feel so good now Uh... You guys enjoy yourself and all that And I'll... Probably see you sometime next week I gotta go home Uh... I'll go this way Oh... Oh... No, that's the toilet No, this way Yeah, that's better That's what I don't have some help Uh... I don't feel good tonight Uh... Uh... I don't feel good tonight Hang on a sec Uuuh... Uh... 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 No, yeah ¡Ah! 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 Sorry about that old chap. ¡Gotta go! ¡Ah! Can't quite make it out. Anyway, it seems pretty familiar to me. Come on, come on, go quick. Shh, shh, shh. Go ahead, go ahead. Es que es puro crane. Un puro rey. Es la rey del Banjo-Kazooie, no? ¿Otra ver cómo acierto? ¡Sí, esto se hace ! A ver, un poco de leche. ¿Qué pasa? ¡Más salado! ¡Toca la leche! ¿¡Ya! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué significa? Significa... Context sensitive. Es... Sensitive... ...to... Context. Pese a ver... Ok... ¿Puedes probarlo de nuevo? Oh... 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 Just what I needed. In fact... It would seem to me that these give me just what I need at that moment in time. Oh... I see what he means. Context sensitive. Clever. Oh... I feel loads better. Right. Let's get out of here. Oh, and by the way... If whatever reason you want to skip all these wonderful cutscenes, just pull the last trigger. But you will have to watch them at least once. Well... We've got energy. We've got speed. ólalil. Vég éné. Oh... I cut to bed now. Na na. Mbalil. Hi... Seóval... Oh, I can't seem to get any further. I'm sure there was something. Ah, yes. Now I remember. Pull the right trigger down, and I should crouch. Now then, plant it. Oh, yeah. Well, press A to jump extra high. Then press A again to do that funny helicopter-y tail thing. And that makes me hover. Hmm. I should easily get across that gap now. Are you sure you got... Oh, my God! Oh, my God! Oh, my gosh! Oh, my God! Oh, my God! ¿A alguno le sonará lo de con la cola flotar, no? A ver este pollo Si piensas que te vienes de este camino puedes pensar de nuevo Oh, eres un verdadero charme Solo quiero pasar No, no lo creo Solo me he llegado Comfie, ¿Has visto en una pieza de arquitectura gothica durante 200 años? Se levanta tu cabeza, ¿sabes? Pensaba que era hora de avanzar a una pared y no me voy ahora ¿No es un poco más tarde en el día para comenzar a hablar de arquitectura gothica? Bueno, si te preocupes de venir un poco más cerca podemos discutir cosas de otra manera Vale Me ha quedado muy claro Bueno, tenemos aquí una palanca La cámara, la cámara hay que invertirla va al revés el eje vertical como muchos juegos antiguamente también invertían incluso horizontal la llave la llave aquí La sartén del puff o el bastón o sea, el bate de Lisboa vale no me faltaba no me faltaba pensaba que el diseñador pensaba que esto era solo un parco lo que un hack bueno ¿Cuál fue la llave? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Auch! ¡Auch! ¡Bueno, mi amiga! ¡No hay más sorpresas! ¡Bueno, mi amiga! con dinamite creo que sé lo que va a pasar sí, fantástico vamos a ir y obtener un poco de luz finalmente oof ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ah, profesor, bienvenido, tengo un trabajo para ti, como puedes ver, la tabla. La tabla, ah, sí. Sorry, I spilled the milk again. No, 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 no. Let me have a look at it for you. Yes, I, I think I see the problem. I will see what I handle. She must give me a moment, though. I will come back later. Don't be too long. I will be as quick as I can, sir. Because you know what happened last time. Oh, on it all well, on it all well. I'll go now. I don't want to have to get the duct tape out again. Oh, yes. Wait, no. Andrea, I don't want you to get the duct tape out again. Um, goodbye. Goodbye. Duct tape? I'll give him a duct tape. I'll come down here. I'll show him what the duct tape is. I'll show him where to stuff it. Stupid . All I do all day is trying to suck his stupid . Puzzles out of the . I hate that . Anyway. The milk. The milk. The milk. The table. The table. What should I do with this? Clean slides. Yeah. Clean slides. And the gravity chocolate. It's kind of working. That's voodoo. That's voodoo. The scrum. Yeah. That's the państ thing. Oh, those nasty, nasty wasps. Whatever shall we do. My beautiful hive is gone. I'll never see it again now. What do you want me to do about it? Please get it back for us. Otherwise I don't know what we're going to do. Okay, okay, calm down. I'll go and get it for you. Now where is it? Oh, just follow the signs. Oh, whatever. Oh, God. Where is he? All right, who's this? It's like one of them skills. I think we should get down there and kick the s*** out of him. All right, wait until he comes up here. All right. Okay, then. Yeah. Hello. It's me again. Mr. Scarecrow Birdie. Right. What seems to be the problem? Oh, yes. You need manual. Otherwise, no. That doesn't work. Money. I cost you. Oh, how much? Uh, got any mepsi-pucks? What? Don't matter. Actually, uh, I think, uh, well, uh, 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 $10. Long time. You got manual long time. You got man. You got me. Good job. Oh, whoa. Uh, here is going. los quitan energía pero bien si va a ser que por ahí no podemos ir todavía vale, 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 he entendido ven, 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 ven 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 ya No puedo ser así de esta maldita contracción. ¿Cuál es la idea de esta, de verdad? Bien, hola. Mi nombre es Greg, el Grim Reaper. No te lo hagas. ¿Arenas un poco chato para ser un Grim Reaper? Bueno, ¿cuántos Grim Reapers te conocí antes, amigo? ¿Qué tal de ser? Sí, buen punto. Bueno, bien hecho. Ahora, vamos a ver... Ah, sí. Conquer. ¿Surname? The Squirrel. The Squirrel. The... Oh, bloody hell, you would have to be a sodding squirrel, wouldn't you? ¿Por qué? ¿Hay un problema con eso? Bueno, sí, en realidad hay. Es como esos gatos malditos que tienen un dolor en la cabeza. Eres uno de estos casos especiales. ¿Oh, realmente? Sí. Aparentemente, según los poderes que son... ...yo solo hago mi trabajo. Yo hago lo que estoy diciendo. No puedo pagar mucho. 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 Hasta luego. X-box vsmm Tweety anywhere Retrocompatible ¡Logo saquat you ¿K? Sweat xbox Canal xbox Ruete xbox Wesh como ¡Ahhh!